Yo pienso que no son tan inútiles La noche que te di Te marchas y que Yo no intento discutirte Lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche No vengo a tocarte estoy seguro Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Y sorpresa que a mí mismo Me abrió el paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Luego Te ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Y me pides que sigamos siendo amigos Amigo para que maldita sea Si a un amigo lo perdono Pero a ti te amas Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas Que mis problemas sabes Que se llaman tú Solo por eso Tú me besas el del duro Para sentirme un poco Más seguro Y si no quieres ni decir En quién fallado Recuerdo que también Yo a ti Te he perdonado En cambio tú Dices lo siento No te quiero Que me vas Con esta historia Entre tus dedos Y si no quieres